Buenas noches familia. Oye, qué alegría me da cada vez que tengo que decirle unas noches familia, buenas días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al uso horario en que se encuentren. Bueno, en este momento les voy a decir lo que he dicho siempre. Yo amo al pueblo, a Colombia, yo amo a Colombia. Primero por la tremenda atención que nos han brindado en las diferentes giras que hemos pasado con la Orquesta Aragón. Entonces, pero también acabo de cantar un número de Alvaro Tato y Barra y Canelita, un número dedicado al emigrante de Cali, de Colombia, con esta afuera, la añoranza por su pueblo. Pero aún más contento estoy porque en una gira que estuve por Brasil hace poco pude ver que uno de los números más populares de Colombia, señores. Es un número del cual soy autor. Es un número del cual soy autor que eso me tenía. Y cuando fui a YouTube, no sé cuántos millones de visibilidad. Entonces, pero bueno, ¿qué quiero decirle yo? Que en este momento voy a cantarle ese tema. Yo le agradezco a que a todos los que de una forma u otra han dado difusión a las orquestas que le he interpretado. Lo he escuchado por la Orquesta Calibre y la Orquesta 21 y muchos nombres de orquestas que realmente que ahora no recuerdo. Pero bueno, también en las discotecas. Eso ha sido tremendo en las discotecas. Muchachos con timbal en las discotecas. Vaya, bueno, he visto hasta Prepara tu palo, Finne. Y eso es una cosa que realmente me ha llenado mucho la atención. Prepara tu palo, Finne. Unos niños cantando, Prepara tu palo. Entonces, es un número que realmente la naturaleza está viviendo momentos desastrosos. Y ese número es una bandera para defender la flora y defender la flauna. Otra cosa, por año y por año y por año, bueno, no, mejor dicho, en el 500 años de La Habana me encontré con la asociación de DJ de Manizales. Y le dije, ah, Colombia, descargamos ahí, descargamos con un piquete. Y digo, el chico hoy en Colombia tiene un número que es muy popular. Y me dijeron, ¿qué número? Y le digo, prepara tu palo. Y dice, oh, los matamoros. Claudia Salomón. Y le digo, no, eso es un gran error. Yo no sé por qué está así en esa forma de difusión. Pero bueno, algún día el canto del Pitirri será melodioso. Así que vamos acá a ofrecerle en versión original. Desde Mico Torro, Habana, Cuba. Prepara tu palo. Autor, este servidor. Justo Emilio Rueda Bravo. Esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Y como siempre, como dicen mis seguidores, estamos armando play. Voy a darle play. prepárese, muchachos, prepárese. Algún día el canto del Pitirri será melodioso. Sí, señor. Hermano, protege tu fauna y tu flora. son los pulmones del planeta. ¡Eh! ¡Eso! ¡Elele, yelele, 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 llamala! Montaña que te elevas sobre el nivel del mar. A ti, macizo gigante, mi voz le va a cantar. Por intrincada que estés, con toda tu frondosidad, siendo usted el pulmón del planeta, ¿por qué te hacen llorar? Prepárate, prepárate un palo, que vienen a derribarte con armas los hombres malos. Le sucede a la Amazona y a todos los bosques del mundo que lo quieren derribar. Nadie, nadie lo vuelve a sembrar. A ti, a ti, a ti, a ti naturaleza que te quieren destruir. Yo siempre estaré a tu lado a vencer al hombre malo. ¡Elele, yelele, 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 yelele! ¡Eh! ¡Eh! Me subí en un alto pino para ver si lo encontraba y le avise al bejuco para que lo enredara. ¡Eh! Vienen con cierras, cierras, cierren la mano, cierran la puerta y no lo dejes entrar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hombre malo son los que castillan tu corazón! ¡Madera fina! ¡Eh! Prepara tu valor Prepara tu valor Prepara tu valor Prepara tu valor ¡Eso! ¡Que si quien quiera! ¡Que si quien quiera! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Que dice esto, mi gente! ¡Que si quien quiera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ahí vienen los hombres malos! ¡Dale, dale, dale! ¡Con el mismo palo! África, ruge, amazona, manda a la fiel a defenderte. Ahí, 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 ahí vienen los hombres, los árboles son los pulmones del planeta, juega con ellos, utiliza su sombra, pero no dañe su corteza, y no lo va a dejar entrar si no traen permiso del amor. Ah, la flora y la fauna, deñador, hombre, cuídalo, no acabes con tu planeta. Que sepa la próxima. Pues sí, esperemos que sea del agrado de todos ustedes, y que los que tenían dudas, que dice, prepara tu palo, Claudia Salomone y Son Matamoros, Son Matamoros nunca tocó eso, y lo que estás escuchando es el servidor con su orquesta, Justo Emilio, Rueda y Bravo. Nos vemos en la próxima, Santa Palabra, encantado. Página, en YouTube, sí señor, Justo Emilio, Rueda, Bravo, Sonero Guarachero, por siempre, siempre y siempre. Nos vemos en la próxima.